Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Porque no es fácil encontrar un auto de los nuevos, realmente despansurrado como está. En este momento usted no se da cuenta que auto es, ¿no? Pero bueno, es uno de los autos que va a reemplazar a los que tiene actualmente el turismo de carretera. Y ya les voy a mostrar la complejidad que tiene el bajo capó. Bueno, no le voy a alargar, digamos, la incógnita. Es el Camaro, el que hizo la gente de Padelcón. Un trabajo tremendo, manual, artesanal, propio de los mecánicos argentinos. Le digo, la parte estructural es la que pertenece a una estructura base de los que representan a Chevrolet, ¿no? Dentro de los autos convencionales. Pero aquí aparece todo lo que tiene que ver con lo que impone un auto nuevo, ¿no? Fíjese de pronto lo difícil, lo complicado que ha sido alimentar a los carburadores. Creo que el TC en no mucho tiempo va a tener que producir el cambio de carburación a la inyección. E incluso me parece que va a mejorar notablemente la aceleración y demás. Fíjese, acá está el carburador. Pero con la necesidad de que la toma no fuera externa, hubo que realizar un trabajo minucioso que va a generar desarrollo, por otra parte, para llevar la entrada de aire a la parte delantera, donde está la trompa. Después vamos a ver si lo podemos montar, ¿no? Y fíjese, también lo que tiene que ver con extraer el aire de los intercambiadores de calor que están en la parte delantera, ¿no? Del nuevo sistema autoportante de los radiadores que se ha instalado y que de alguna manera también trabaja como elemento absorción de energía de impacto, ¿no? El trabajo es tremendo, el que ha realizado la gente de Pladecon, el trabajo de los escapes. Aprovechamos para ver, de pronto, los zócalos que tiene. Después lo vamos a ver vestido en algún momento, ¿no? El zócalo que en los otros autos lo vimos bastante más agudo el ángulo. En este caso tiene una pequeña curvatura en el sector. Por favor, recuerda que dijimos en los autos nuevos, tiene que ver con tratar de evitar el enganche de las ruedas. El, digamos, el guardabarro trasero, bastante convencional, ¿no? Lo que sí observo que en este caso las pinzas de freno, en lugar de estar adelante o atrás, están en la parte inferior. Eso tiene que ver con la transferencia de peso o de carga, para mejor decir, al momento de la frenada es violenta, una subvención, diría, desarrollada, con los tensores correspondientes que trabajan en el antiescuate, es decir, en el anticabeceo hacia atrás, el alerón. Pero acá el soporte es distinto de los autos que hemos visto. Bastante más calado, le podría decir. El ala es el mismo, o sea, el perfil está estandarizado para todos los autos de nueva generación que intervengan, como así también el lateral, que de alguna manera es un orientador. Acá vemos los reguladores que tiene. Tiene que tener una resistencia importante el brazo de palanca, porque va a trabajar con valores de carga también de esas características. Ahí vemos el tanque de combustible, instalado ya en lo que es la cola del Camaro, el representante de Chevrolet. La parte interna, es decir, lo que tiene que ver con el habitáculo, dicen que Ledesma padeció bastante con el calor el otro día en La Plata, claro, había una temperatura ambiente tremenda, pero de ligidad plena. Trabajo hecho siempre, no solo con la parte profesional, sino con el afecto que requiere hacerlo en un auto de carrera, específicamente donde los mecánicos le ponen absolutamente todo. Bueno, cuando esté vestido, le mostramos la aerodinamia, pero eso va a ser dentro de un rato bastante avanzado, porque los muchachos están trabajando arduamente para hacerlo girar. Aquí, en San Juan, en Bichicú. En el campeonato, fundamentalmente, Mariano. Sí, obvio, obvio que sí. Contento, agradecido a todo el equipo, a todo el grupo humano, a todo el Fadel Mucorce. Todos los mecánicos, a Rodi Aguda, a Lucas, han trabajado bien. Sin duda que Gaucho Rivera fue rápido y no tenía sentido hacer otra vuelta, porque muchas veces se dan la primera vuelta y no creía poder mejorar demasiado. ¿Valió la pena ese intenso trabajo que hicieron en el entrenamiento, donde probaste de todo? ¿Quedó rápido? ¿Quedó bien el auto? Sí, sí, quedó bien. Quedó con buenas sensaciones. Por supuesto que hicimos un tiempo parecido al del entrenamiento, un poquito mejor, no sé si por pita, por temperatura, pero también el resto mejoró. Y de toda aquella tarea, ¿hay algo que pueda servir para correr, para el ritmo? Yo creo que está por ahí en la vuelta, no se manifestó 10 puntos, pero sí para la hora de correr estamos un poquito mejor. Es un pasito más, ¿estás confiado para festejar mañana? Ojalá que sí. Felicitaciones. Gracias a usted. El testimonio de Werner. Queda algún segundo, pero me parece que ya está. Ya está, hijo de mí, no se va a la meta ahora. Hace tan... iba a decir la palabra, pero no se puede. Contento, contento. Qué alegría tenés, golpeabas el techo reciente, abrazabas con los chicos. La pole siempre tiene un significado, no más allá de que todavía falte el domingo. Gané tres carreras en el año y no pude hacer una pole. No, es muy difícil. La única la tengo acá, 2021, cuando gané mi primer carrera de TC. Y hoy calculo que voy a ir por la segunda, vamos a ver. Impresionante, impresionante. Gracias a todo mi equipo, al Makin Park, a todos los chicos, a mi familia, a toda la gente que me acompaña. Como lo dije, hoy al aire ya cerró con varios esponzos para el año que viene. En el 2024 que sigo junto a ellos, desde mi inicio en la formulita. Así que nada, increíble. Gracias a todos por el esfuerzo que hacen por mí. Yo hago lo mejor posible para poder tener estos resultados, para poder darle algo a cambio. Se me está dando, así que bueno, hay que seguir disfrutando de estos momentos, que es muy difícil. ¿Te acompaña el dollecito en la despedida? El dollecita brava. Espero que me den un reloj o algo para la pole. Y también me gusta eso, lo regalo, vamos a ver. Felicitaciones. Gracias. El testimonio de Todino se lo llevan para la televisión. ¿Cómo fue la clasificación con el Doge? Sos uno de los candidatos mañana a la corona. Bueno, buenas tardes. Clasificamos en el puesto 17. No fue del todo buena la clasifica. Con los entrenamientos anduvimos un poquito enredados. Sacamos algunas conclusiones, después pusimos un neumático nuevo, no nos quedó del todo bien, no nos quedó mal, pero quedó con alguna tendencia, un cachito que no la pudimos aprovechar bien. Y bueno, no fue buena la clasificación. De antemano, ustedes sabían que de pronto no era el circuito más favorable, pero después del entrenamiento me decías que quizás confiabas en meterte entre los 10. Sí, sí, sí. Y aparte Todino quedó adelante. Así que indudablemente tenemos que pegar un salito de calidad con el auto. Pero bueno, la clasificación no fue de todo buena. A luchar la mañana. Obvio. Juli, bien, buen rendimiento del auto. Sí, bien, contento. Un buen funcionamiento, puesto 2. Ganó Todino por poco, pero bien. Hicimos una buena vuelta, ahora de esperar al otro grupo. Es el auto que tantas satisfacciones te dio este año y que volvió a aparecer. Sí, sí, está competitivo nuevamente, así que contento por eso. Sabía que era un circuito que nos podía caer bien. Falta todo el domingo, pero es bueno haber hecho una buena vuelta. Uno mira los puntos y Santero, digo, depende de un milagro. Pero bueno, hay que correr. Hay que correr, son carreras de auto, puede pasar cualquier cosa. Nosotros intentaremos concentrarnos en lo nuestro. Buena clasificación, buena serie, buena final y ojalá nos llevemos muy resultados. ¿Crees que estás como para luchar por la victoria mañana? Me parece que sí, me parece que estamos bien. Chau. Chau, hasta luego. Chau. ¡Gracias! 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 ¡Sos campeón Tobías! ¡Sos campeón Tobías! A ver Dani Felicitaciones Tobías No podías hablar recién Gracias La verdad que esfuerzo todo el año Siempre tratando de De mejorar, de aprender Así que Contento A disfrutarlo, como te dijo Ledesma Antes de salir a pista Me hizo emocionarme mucho Bueno, no sabés La emoción que tiene Tobías Este es como tu hijo casi Un poquito, si Ahí está, este también Casi, casi como si fuese hijo Lo criaste deportivamente de chiquito Si ¡Gracias! 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 Qué lindo momento Sí Sí Un pozo lindo Tiene la edad de Franco Y... Momento lindo Bueno, la emoción de Cristian Ledesma. Creo que ha sido, aparte, un gran año, así que siempre intenté ir para adelante en tratar de, por lo menos, intentar sumar todas las carreras. Así que, nada, creo que estoy feliz por lo logrado de este año, por haberlo terminado en lo mejor. No te salían las palabras cuando te bajabas del auto, mucha emoción, ahora más tranquilo que... Y hay para decir de este momento tan lindo, tan lindo, Tobías, porque justamente adelante de tú, gente, si era soñado era acá, firmar el título en San Juan. Gracias. Sí, soñado terminar en San Juan con todo el público. Tremenda la espuma. Sí. Así que, nada, disfrutarlo, disfrutarlo con toda mi familia, como te dije, que todos fueron parte del ministro del karting. Hoy en día hacen todo el esfuerzo desde lejos, desde San Juan, así que, nada, estoy eternamente agradecido. Y otra vez con un rendimiento superlativo del auto, impresionante. Muy contento, porque eso es lo bueno, que el auto funcionó muy bien, el auto funcionó todo el año. Y se va abrazando con toda la familia. Es un saludo tras otro, y una emoción tras otra, de Tobías Martínez, el flamante campeón del TC Pista aquí en San Juan. Gonzalo, el esfuerzo paga siempre. Buenas tardes, ¿cómo les va? Felices, la verdad que estamos muy contentos. Ha sido, creo, un gran año, un conjunto con el que se ha venido trabajando los últimos cuatro años, con buenos resultados. Y, bueno, yo le decía en la semana, creo que esto es soñado. Haber ganado tantas carreras en el año, algo que no es normal, la contundencia, todo lo que ha tenido. Y, bueno, llegar a festejar un campeonato, en un cierre de campeonato en San Juan, con toda su gente, con todo. Creo que, ¿qué más le podemos pedir, no? La verdad es un sueño, un sueño hecho realidad. Estamos contentos, muy felices. Y, bueno, que lo disfrute. Es chiquito todavía, Tobías, pero que rápido pasa todo, ¿no? Desde que era un pequenin, ¿eh? Sí, sí, sí. La fórmula luego. Sí, 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 bueno, ustedes lo conocen muy bien, toda la familia. Así que, la verdad que estamos contentísimos con este resultado, ya tener el pase del TC y lograrlo con un campeonato, la verdad que es feliz. Anda a disfrutarlo con toda la banda, mirá que está allá arriba. Muchas gracias. Saludos a toda la familia, a toda la familia de Peñano. ¡Qué pasa! ¡Gracias! 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 Auténtico deportivo americano, alguna vez lo fue la Kubet Chevy, pero ¿cuándo? Medio siglo atrás, hoy es este el Corvette, el auto que va a tener representación de Chevrolet dentro del turismo de carretera, belleza, ¿eh? El Camaro es una belleza como vimos también en los otros vehículos, una trompa realmente diseñada a través de sistemas de adquisición de datos, oportunamente en el auto de calle, ¿no? Acá va a ser un auto de competición, fíjese, tremendo el splitter, porque hay en función de este sector una zona de carga de pronto mejorada, además por allí está la entrada de aire a los distintos elementos que en la nota del vehículo desvestido va a ver que es la toma de aire que va hacia los carburadores y esta es distinta, acá tiene una chimenea como se le ha bautizado a este sistema y es por donde extrae la corriente de aire que actúa sobre los intercambiadores de calor lo que habitualmente llamamos el radiador Fíjese la aerodinamia que estudiada que está en el techo, por ejemplo, ¿no? El techo no es plano, tiene una hendidura realmente debidamente estudiada ¿Por qué? Porque este auto ya nació con el concepto de la importancia que tiene la corriente de aire superior es decir, comienza esa corriente de aire en la trompa, pasa sobre el techo y luego cae, realmente uno lo ve de costado y dice, ¿qué armonía tiene, no? Trompa, techo y luneta, debidamente inclinada como corresponde a los autos modernos que la achica notablemente el tamaño del baúl Claro, este es un auto concretamente deportivo pero esa corriente de aire superior está hermanada con la posibilidad del aerón posterior que hoy tienen los nuevos autos del turismo de carretera En este caso no está tan plano el perfil al ar tiene cierta inclinación de manera tal que trabaja con incidencia Vemos el sector posterior y también, no es casualidad la forma que tiene porque está relacionado con la corriente de aire inferior la bajo piso, digamos, ahora piso que está permitido totalmente plano desde el comienzo del auto hacia atrás Los pasarruedas, ¿no? o como lo quieran llamar los guardabarros tienen una salida de aire que tiene que ver con extraer la corriente turbulente que genera el desplazamiento a velocidad del giro de la rueda al igual que en los otros vehículos de nueva generación existe el debido zócalo aunque en este caso ya no es tan plano como en los otros modelos tiene cierta inclinación y da lugar a evitar realmente que se lleguen a enganchar los neumáticos, las ruedas en competencia Está ahora en este caso el pasarruedas delantero prácticamente igual que en los otros vehículos de pronto con el tamaño de la carrocería da un poco más ancho en uno de los modelos que en otros y acá hay un trabajo importante en la salida de aire o sea, la corriente de aire bajo capó más la corriente de aire turbulente de la rueda este es el Camaro, el que hará bramar a los hinchas del Chevrolet dentro de muy poco prácticamente en comienzos del 2024 en este turismo de carretera ahora modernizado como corresponde, insisto con esto si bien la Coupe Chevy era un auto armonioso y realmente hermoso este es un poco más, claro tiene 50 años de evolución de una tecnología importantísima como el que está aplicada actualmente en los automóviles ¡Suscríbete al canal!